bien ya aquí hemos sacado la carcasa que está allá entonces aquí estamos como hemos visto el cableado aquí tenemos este condensador este capacitor con estas especificaciones que ustedes ven aquí como podemos observar les mostré pues esto de aquí acabamos de sacar todo esto nido de pájaro en el interior de este de este cubículo de la parte donde va el ventilador todo esto está lleno de basura el cual lo vamos a lavar ya mismo vamos a proceder a lavarlo primero procederá para sacar la parte electrónica para que no se nos moje miren esto como está totalmente oxidado totalmente sucio está lleno como de aceite parece que estuviera bien entonces hemos terminado de sacar la parte electrónica ya sacamos el capacitor con este de aquí vamos a ir a comprar con este de aquí con la muestra ya están sueltos acá los cables aquí nos falta un último cable para terminar de desprendernos de esta unión umbilical y poder dejar solamente la parte directamente que vamos a lavar aquí nos falta sacar este cable azul que vamos a ver si lo puedo sacar con esta mano nomás con la otra estoy grabando me ven tengo que sacar mi mano derecha que es la que soy más diestro bien ahora sí ya pudimos sacarla aquí y ahora sí estamos totalmente desprendidos desprendidos de este lado igual vamos a proteger esos cables y nos llevamos nuestra parte electrónica por otro lado para hacerle una limpieza solamente con la brocha a ver estas serían las especificaciones y aquí que tenemos un poco más de luz 35 más 6 microfaradios al más o menos 5% 50 60 megahertz ahí estamos con estas son las especificaciones con las que tenemos que conseguirlas listo ya tenemos protegido ahora sí los cables y bien envuelto entonces el motor también no sé si es el motor bueno ahora sí vamos a proceder a nuestra limpieza vamos a comenzar a limpiar como ya vimos en el otro video todo nuestro aire que lo hayas que D tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!